Para hacerle un llamado a la gente que hace cine en la República Dominicana ¿Qué es? La película dominicana Veneno Tabaré Blanchard Es el productor Tabaré Blanchard Ah, pues no es dominicano Si es dominicano Tabaré Blanchard Tabaré Blanchard Sí, Manny Yo he dicho que es el único actor que hay en este país Manny Pérez No, no, lo que pasa es que usted dice de este país Él es descendiente de dominicano Pero se escribió en Nueva York Y estudió en academias En academias norteamericanas Él no se formó aquí, creció aquí No, 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 la familia es de Baitoa De Baitoa Pero él ni nació aquí No, nació en Estados Unidos Ese tipo ha trabajado en Hollywood y en todas partes Yo sabía Yo sabía, porque ese tipo no parece El swing que tiene El alto dominicano se le ve No, no, tú no has visto a Fran Peroso entonces Fran Peroso Este en el nivel de este Sí, Fran Peroso El Fran Peroso El Fran Peroso también Y Nasla Bogar Y ese dominicano también Sí, Fran Peroso Bueno, la cuestión La cuestión es que la película Veneno ganó Un premio de los más importantes del mundo En el cine en Austria Este Esto es para propósito La gente que vive haciendo aquí Película chatarra Veneno, el relámpago de Jack Se llama la película Que son dos partes Tres Tres Es una trilogía Es una trilogía Para que sepan que se puede hacer Un proyecto grande Que son de bueno Y que se pueden conseguir Buenos logros La película Llevó mucha gente al cine Y todavía Todavía se está Sigue llevando mucha gente al cine Está ganando premios internacionales Vamos a esperar el primer premio Que va a ganar un día de estos Robertico Cuando se hable de actores Y de películas bien producidas Y bien hechas No puede mencionar En una misma oración A Tabaré Blanchard Robertico Salcedo Y los nominados son Tabaré Blanchard Robertico Salcedo No hombre No hombre Robertico Salcedo amanece En el día de la mañana De un tropezón Y se coge una película El tropezón de la mañana Y ahí te empiezan los tipos A hablar y hacer cuentos Y chiste Y ahí di que pasó la película No porque lo de Robertico Son comedias musicalizadas Para el cine Sí Pero bueno Felicidades Yo no le he visto la película Todavía Voy ahí a verla Con Dios Yo la He seguido La carrera de Tabaré Y de ese grupo De la visual sonora Así se llama La productora de Tabaré Haciendo muchos comerciales Los mejores comerciales De este país O la mayoría de ellos Ha pasado por la mano De Tabaré Le ha trabajado A Juan Luis Guerra En muchos de los videos La visual sonora Le ha trabajado A Juan Luis Luego de que Jean Gabriel El hijo de Juan Luis Se graduó en Boston Ya él se encarga de eso Pero antes Y este concierto Que tiene Juan Luis Guerra Con este muchacho Vicente García Ah Ese duro Vicente García Me dijo una gente No que usted Porque yo conozco Tú no conoces Farándole Y nada de eso Una estrella Por eso me dijeron Debió salir del país Para poder triunfar Y como ese tipo Una estrella Me dijeron Cuando yo lo vi ¿Quién es este? No No te equivoques No Tres latin grammy Sí Eso veo Pero cuando fui a verlo Y tú No les hallé el sasó No está Está bien para otro público Tiene un nivel Demasiado Un nivel musical Extraordinario El nivel mío No les ha llenado El carajo Él se fue para Colombia Se fue para Colombia Lo firmaron allá En Colombia debe ser un palo Pero Es que usted está acostumbrado Al patio A Fefita Ah pero espérate Ah mire Quiero solidarizarme Disculpe que cambie radicalmente De tema Con Fefita la grande Que vi en las redes sociales Que uno de sus nietos Está pasando por un mal momento De salud Y están pidiendo oraciones Y todo eso Desde aquí Fefa Nuestra solidaridad Y nuestro cariño Para ti Toda la familia En este trance En que está pasando Uno de tus nietos Muy bien A tus hijos Un abrazo Grande para todos Pero oiga Cuando usted habla Por ejemplo De Waxon Brazo van Dígame usted Yo no sé mucho de música Sin el patio Sin saber Se ha quedado en el patio Ah pero que lo estoy diciendo No ha trascendido más allá Es suerte Hay que tener suerte Para la cosa Ese muchacho está Por encima De Juan García Ese No no de Vicente Si hombre Tono de voz Melodía No 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 Waxon Brazo van Waxon Debió haber estado En el mundo Pero no tuvo suerte Ahí está Tiene su vida Eche hermano mío Con la música Pero aquí tocando Tocando en barrita Hay cosas En Las Vegas La casa llena Cada vez que va Eso es el chiripa Este tipo va Para el estadio olímpico Y quien es este Para el estadio olímpico No no Él no va Él lo lleva Bueno Juan Luis lo lleva No es que él va Es que Juan Luis lo lleva Diga que él va Él no va Ese está igual Que el concierto De Fefita entonces Te recuerdas Que Fefita sinfónica Acompañada de Juan Luis Guerra Eso es otra cosa Y entonces Pero al final Pero a Fefita Juan Luis va y le toca No porque ella Tenía eso montado Pero se cayó No sé qué pasó Si lo hubiera hecho Hubiera ser un éxito No sé qué pasó La vez aquella Que estaba montado Aquí en la Gran Arena Mire, 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 mire La Viruta es un evento costoso Caro, caro Pero usted va a meter A Fefita con Juan Luis Guerra Mili Quesada Maridalia Hernández Maridalia Hernández Una cosa Patricia Pereira Eso debía llenarse No sé qué pasó Que no se hizo ese evento Hace falta un evento Así para Fefita Para un homenaje A la Fefa Que es una de las Leyendas vivientes De la música De la música típica De la música típica De la música típica Una muchacha Que le tocó A... A Trujillo, señores Era una de las artistas preferidas De Lilito Esa gente O sea que... De 1800 Lo suyo no tiene madre No le ayude a Fefita Así que Fefita no merece Pero es buena Fefita no merece su ayuda Fefita no merece su ayuda Yo te voy a hacer la música